¿De cuál era? ¿Perfume de viejito? ¿Esa es la silla incómoda o qué, Lalo? Es que la cambié. Dije, no, ahora que se va para allá. Ponle algún desinfectante. Mira, ahí está la caspa todavía. ¿A dónde está Félix? ¿A dónde se fue Félix? ¿A dónde está? ¿Está con mío? ¿Onde está, papá? Está consolando a mi rosa. Aquí las breves del espectáculo, adelante. Si usted supiera todo, ¿no? ¿Para qué le cuento? Estas son las breves del espectáculo. ¿Qué pasó? ¿Dónde me dejaron el inconsciente? ¿Qué le pasó? Se me vino una canción a la mente, vivo. La superadora. Al salir del programa, pregúntale al productor. ¿Y él quién sabe qué pasó? Con ese super inconsciente, ¿quién sabe qué le pasó? Se había quedado ahí tirado, botado. ¿Quién sabe qué le pasó? Pero pues estas son las breves del espectáculo. Haga el boom, haga el boom. Boom, boom, boom. Que no se lo olvide, señora. Vamos a platicar de París Hilton. ¿Qué crees que resulta? Está cumpliendo años. Bueno, descuido o llamada de atención. ¿Qué crees tú, París Hilton? Yo digo que es una llamada de atención. Resulta que alcanza el 17 de febrero sus 33 años y lo celebrará por todo, pero por todo lo alto. Con una fiesta, un galleta espectacular. Greystone Manor. En Los Ángeles, California, Estados Unidos, Hilton de 33 años aseguraba sentirse como una princesita. Y no es para menos, la celebrity de Estados Unidos se lucía una tiara y un vestido rosa con una abertura tan alta, tan alta que casi le llegaba hasta el... Hasta la araña, señora. De la araña. De la araña. Esa París Hilton anda bien descontrolada. ¿Qué tal? Tienes 33 años. Ponte a buscar un hombre, se te va a ir el tren. La bestia se te va a ir, muchacha. Allá no es desatada. No tiene uno. Tiene un montón de... Desatada, desatada con la abertura hasta acá, señora. Usted no anda haciendo eso, señora. Se le va a ir el marido luego. No le haga caso. Con la araña ahí enseñándole. Y se sintió la princesa de las teiboleras, ¿o qué, París Hilton? Échame otra nota, por favor, Feliz. Vamos a platicar de Cristina Aguilera y de... De la Cristina. De la Cristina. De la que resulta que se han comprometido. Primero una pregunta. Oigan, señora. ¿Qué más puede pedir Cristina Aguilera este 14 de febrero después de que le entregaran el enorme anillo de compromiso? Aquel anillo. Si ustedes no saben, pues menos nosotros. No sabemos. Ay, señora, por favor. Pero lo que sí sabemos es que nos quedó muy claro que es que Matthew Rucler se confían. El próximo, más bien dicho, se van a cazar. Se van a cazar. Se se caza. Se quiere colgar de la fama. A través de su cuenta de Twitter, este día de San Valentín, el viernes pasado. Resulta que la imagen, bueno, contiene las manos de ella y Rucler entrelazadas. Y el enorme anillazo, brutal, la chumbela de... Ay, aquel anillón del 34 quilates. Señora, ¿cómo ve a la Cristina? Está bien bruta. Está bien bruta. Le va a tronar el cacahuate. Ese muchacho, Cristina, nada más se quiere columpiar de tu fama. Está igual que este, la Isa. Ya ve que se andaba columpiando de la fama del hombre. La oportunista, este es otro oportunista. Muy bien, Craig. Muy bien, me sacó la palabra de la boca. Pero échenos otra nota. De la pasta y bolera. Una nota más, sí, de la Miley, porque resulta que simula sexo oral. Anda, ¿crees que simula sexo oral? Miley. Qué novedad, qué novedad. Miley Cyrus cada vez, bueno, suma o sube más y más de tono erótico en sus conciertos. Además de deletar pupilas con sugerentes coreografías, ahora simula el sexo oral. ¡A Bill Clinton! Ay, no, hombre, Miley, te van a corregir de la nación. Qué bárbara, qué bárbara, Miley. Ya tú estás bien descontrolada. Oye, resulta que durante uno de sus conciertos en Vancouver que formó parte de su gira llamada Vengar's Tour, cuando mientras, bueno, tonaba su sencillo... ¿Bailey? ¿Cómo se dice? Que, bueno, se arrodilló frente a uno de sus bailarines que usaba una máscara de Bill Clinton para inmediatamente simular, practicarle el sexo oral. Amigo, amiga, Félix, te invito a que vaya al concierto de la Miley para que salga con el doctorado de tablelera. Piruja, Piruja, Miley, ponte a bailar, a dar un espectáculo y andas haciendo... Mira, este oral, qué barbaridad, Félix. Yo no te corrijo porque la verdad, Miley también me cae mal. A mí también, pero es de amiga, uno ya no sabe qué hacer. Pero échannos otra nota porque son las breves. Resulta que Selena Gomez y Lía Lajalán pasar el fin de semana juntos, sí. Parece que Justin Bieber ha quedado atrás, o sea, ya se olvidó, sí. ¡Ups! Es lo que queremos creer, amistad. Hasta qué. Resulta que ahora hemos visto muy pegada a Selena Gomez, muy acompañada con otros chicos como los de One Direction. Con los de One Direction, ¿tú qué es? Y a Oran, gracias a su cuenta de Twitter, sus fans, una de sus fans, de ambos, bueno, entraron y resulta que ahí dieron a conocer esta noticia que cada vez está... No, Selena Gomez, ¿qué te pasa? Ya le tronó el casco a otra más. Pero como ya nadie se acordaba de ella, ya nadie se acordaba de la Selena, pues se pone uno con One Direction. Selena, ponte a trabajar, vete a Rijal, a la rehabilitación, para que salgas... Mira. A lo mejor esa es su rehabilitación, el chamaco. No, esa es la rehabilitación, es la rehabilitación que le van a dar a la chamacana, esa. ¡Qué barbaridad! Señora, pero estas fueron las braves del espectáculo. Saludos de Andréita y Hermides, felicidades. Estas fueron... El debut de Félix. Gracias, el debut del buen Félix. Era como que el abuelo y el nieto. Era como las vedettes del olvido. El límite. Pásale, amigo, pásale la boca. Pásale, amigo. Oye.